Música Hermanos, no estamos viviendo en tiempos de jugar no estamos viviendo en tiempos de hacer lo que se nos parezca porque el reloj profético que es el pueblo remanente de Dios en este tiempo tiene que seguir marcando el reloj claramente diciendo ya no falta mucho tiempo hermano busque a Dios de todo corazón deje esos malos caminos endereza tu vereda para que el que te está siguiendo atrás, el ciego, el cojo no se tropiece en las cosas que tú estás andando quiero darles la cordial bienvenida y a cada uno de ustedes queremos decirles que la mesa del Señor está extendida y todos podemos ser saciados antes de comenzar vamos a arrodillarnos y vamos a pedir que el Señor dirija el estudio de esta noche vamos a orar oremos Padre amantísimo quiero agradecerte Padre por esta hermosa oportunidad que tú nos das no sólo de poder compartir tu palabra en este auditorio sino también a los televidentes que están en sintonía escuchando tu palabra que esta palabra tuya pueda tener poder pueda tener sabiduría y pueda dar Señor a cada hijo tuyo lo que tú quieres que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana ser semejantes a Jesús cada día anhelar Señor su mansedumbre y humildad Señor estar preparados para el evento de todos los eventos Señor cuando Cristo vuelva por segunda vez a esta tierra que sea Señor el motivo de nuestra vida el motivo de nuestra preparación el haber venido en esta noche para prepararnos para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores gracias Padre por este privilegio una vez más quiero pedir tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor Amén muy bien queridos hermanos antes que nada me olvidé saludar a las personas que están mirando por el canal de televisión en vivo y también por la oportunidad de que a través de las redes sociales podemos compartir esta palabra y este mensaje hermanos en esta noche quiero hablar de un tema muy delicado porque todo el mundo cree en este momento que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios y están diciendo el reloj está marcando hermanos yo recuerdo en mi ciudad en Cochabamba hay un reloj en la torre principal de la plaza de armas y ese reloj se arruinó porque esos relojes eran con una tecnología antigua y muy difícil de reparar pero alguien se animó a repararla y entonces ahora ya no pueden mirar ese reloj solamente como adorno sino realmente está marcando los minutos y las horas que tiene que marcar y a cada hora está tocando su campana ustedes tienen reloj aquí en la plaza funciona muy bien ahora que pasaría usted si tiene un reloj que no funciona seguiría cargando y estaría colocándose en la mano o que tendría que hacer o lo reparas o lo cambias o lo tiras ahora el mundo protestante el mundo cristiano el mundo evangélico está diciendo de que Israel es el reloj profético de Dios en esta noche lo que vamos a estudiar es que para ser reloj profético de Dios nosotros necesitamos cumplir una misión en el libro de segunda de Pedro capítulo uno versículo doce dice la palabra de Dios el versículo que ha puesto está en San Juan ocho pero voy a comenzar con el libro de segunda de Pedro capítulo uno versículo doce dice así por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis afirmado en la verdad presente ahora que es una verdad presente una verdad presente es una verdad que se tiene que predicar en un tiempo determinado y el que tiene que predicar es el reloj que va a marcar el acontecimiento voy a poner solamente algunos ejemplos por ejemplo en el tiempo de Noé quien era el reloj profético de Dios Noé porque no era el reloj profético de Dios porque él tenía que preparar un arca y tenía que preparar al pueblo para que no solo construyan el arca sino a la vez entren en el arca y él debería predicar y ese reloj marcaba ¿cuántos años hermanos? 120 años el reloj marcó marcó y dijo faltan 40 años faltan 20 años faltan 10 años ya estamos llegando al final y la gente decía este Noé es un loco esto cuando ha llovido de eso hemos hablado el primer tema cuando yo presenté aquí en el día sábado ahora hermanos queridos si Noé no hubiera marcado el mensaje como un reloj enseñando al mundo que el diluvio viene hubiera valido que Noé viva o no no porque él sería el merecedor de un castigo terrible porque si no cumple su misión Noé no sería salvo otro reloj profético hermanos era la vida de Abraham el Señor le llamó a Abraham de Ur de los caldeos y le dijo de ti va a nacer una simiente te voy a dar una tierra aunque tu mujer eres estéril pero vas a tener una descendencia y cual era esa descendencia era el hijo de la promesa como se llamó el hijo Isaac y en Isaac serían bendita todas las naciones de la tierra y todos tus hijos que te van a nacer un día van a terminar siendo esclavos en una nación ¿cuántos años van a ser esclavos en una nación? 400 años ¿cuántos años? 400 años ahora hermanos el reloj de Dios estaba marcando llegó los 400 años hermanos Éxodo capítulo 12 y capítulo 13 dice llegó el día indicado la fecha indicada y Moisés sacó a la descendencia de Abraham de la tierra de Egipto y les mandó a la tierra prometida que fluye leche y miel a la tierra de Canán muy bien ahora el reloj profético mis apreciados hermanos es condicional no es incondicional quiero que ustedes recuerden para ser el reloj profético de Dios tiene que haber un mensaje tiene que haber un tiempo y tiene que haber un acontecimiento hermanos ese mensaje ese tiempo y ese acontecimiento siempre fue en todos los mensajes de la verdad presente ahora yo quiero ir con ustedes cuando Dios llamó al pueblo de Israel para hacer el reloj profético había condiciones o eran incondicionales las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel que dicen ustedes mis apreciados amigos y hermanos eran condicionales o eran incondicionales muy bien ahora vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 28 ustedes van a ir conmigo al libro de Deuteronomios capítulo 28 solamente voy a leer el versículo 8 28 8 Jehová mandaré que la bendición sea contigo en tus graneros en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Jehová te confirmará como un pueblo santo para sí como te ha jurado cuando guardes los mandamientos de Dios y anduvieres en mis caminos o sea dice tú vas a ser un pueblo bendecido tú vas a ser una nación santa tú vas a ser aquel pueblo inclusive en el libro de Éxodo capítulo 19 si ustedes van conmigo allí el Señor cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel dijo algo importante mira versículo 5 dice así ahora pues si obedecieras mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes nación santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel cuál era la condición para ser el reloj profético cuál era la condición para ser una nación santa aquel pueblo que debería ser el que anuncie la venida del Mesías si guardares y obedecieres mis mandamientos hermanos la descendencia de Abraham la descendencia de Jacob el pueblo de Israel sería santa mientras marcase los acontecimientos ahora no voy a hacer todo el análisis de la historia del pueblo de Israel sino voy a ver un periodo profético la última parte de ese tiempo donde el pueblo de Israel debería ser el reloj profético el libro de Daniel capítulo 9 nos va a traer una hermosa ilustración de lo que es ser un reloj profético en el libro de Daniel capítulo 9 la palabra de Dios dice así versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado expiar la iniquidad para traer la justicia sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos no es ese el tema que voy a estudiar en esta noche con ustedes pero el señor dio un tiempo para marcar el reloj profético 70 semanas cuántos son en la profecía según Ezequiel 4 6 y los demás versículos que conocen un día representa un año y una semana cuántos días tiene 7 días 490 o sea 70 semanas a ver vamos a ver 70 semanas por 7 cuánto da 490 años el señor le dijo desde la salida de restaurar Jerusalén va a haber 70 semanas de tiempo especial separado para el pueblo de Israel entonces nosotros podemos ver en este tiempo qué cosas son los que van a acontecer por ejemplo aquí nosotros vamos a ver hermanos que en esas 70 semanas tiene que haber algunos acontecimientos vayan conmigo otra vez mira así dice así sabe pues versículo 25 sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas 7 semanas y 62 semanas ahora quisiera aclarar un poco la primera parte de las 7 semanas que son es el tiempo en el cual se tiene que volver a edificar los muros el templo de Jerusalén que Nabucodonosor había destruido y Ciro dio la orden para restaurar Jerusalén para que el pueblo de Israel vuelva y en el libro de San Juan cuando Jesús dijo destruid este templo y en 3 días lo levantaré los judíos dijeron como vas a destruir este templo y en 3 días lo vas a levantar nosotros hemos tardado en construir este templo 46 años hermanos en que tiempo habían reconstruido el templo 46 años pero hay 3 años que no contaron pero finalmente llegaron a los 49 años que era el templo o sea el reloj profético que era el pueblo de Israel desde la orden que salió para restaurar Jerusalén en 49 años terminaron de construir ya había pasado 49 años ahora faltaba esas 62 semanas esas 62 semanas que es lo que tiene que pasar en la biblia dice que tiene que haber en ese tiempo el mesías príncipe o sea desde ese momento ellos deberían contar hasta el bautismo de jesucristo esos 434 años esas 62 semanas hermanos en la fecha indicada el reloj de dios estaba marcando en el día indicado en la hora indicada jesús estaba bautizando en el río jordano no recuerdan o no jesús se bautizó cumpliendo el tiempo profético ahora tanto juan el bautista como jesucristo dijo el tiempo se ha cumplido que tiempo se había cumplido esas 7 semanas y 62 semanas que tiempo estaba separado para que israel sea el reloj profético esas 62 semanas jesucristo se bautizó 7 semanas más 62 semanas el reloj ya había marcado y faltaba solamente una semana ahora en esa semana volviendo otra vez dice así versículo 25 sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas la plaza volverá a ser edificada el muro en tiempos angustiosos después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías hermanos a la mitad de la semana hará cesar al sacrificio estaba marcado en el reloj de dios cuando tendría que morir morir jesucristo o no y cristo murió en el día indicado en la fecha indicada en el año indicado en la fiesta de la pascua a las entre las dos tardes se cree que fue a las tres de la tarde en ese día esa hora cristo estaba muriendo o no muy bien ahora de las setenta semanas los cuatrocientos noventa años falta para completar las setenta semanas solamente los tres años y medio ahora que pasó en los tres años y medio cuando cristo murió hermanos después de los tres años y medio el tiempo se les acabó a los judíos cuando mataron y apedrearon a esteban ahí se cumplió los setenta semanas los cuatrocientos noventa años a partir de entonces el pueblo de israel seguiría siendo el reloj profético ah ese es el estudio ahora el señor cuando vino a esta tierra él dijo muchas cosas en esta noche que vamos a estudiar si en esta noche no lo alcanzamos a estudiar mañana hemos de continuar así que agarren lápiz y papel y vamos a ir hermanos al libro de mateo capítulo veintiuno y aquí vamos a ver varias cosas que me gustaría con ustedes analizar muy bien en el libro de mateo capítulo veintiuno yo voy a leer desde el desde el versículo cinco dice así decir a la hija de sion y aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y un pollino hijo de animal de yugo y los discípulos fueron hicieron como Jesús les mandó trajeron el asna el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y le sentaron encima y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino y las multitudes que iban delante y los iban detrás aclamaban diciendo osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas y entrando él en jerusalén toda la ciudad se conmove diciendo quien es este y la multitud decía este es jesús el profeta de nazaret de galilea y entró jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían a los que compraban en el templo volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada más vosotros habéis hecho cueva de ladrones hermanos el dueño del templo llegó quería entrar al templo de jerusalén y cuando allí la procesión entró era muy cerca la fiesta la pascua era la última visita que haría al templo de jerusalén y cuando él entró como hemos mencionado en los temas anteriores hermanos entraba a jerusalén para que el pueblo de israel lo recibiese para que todo esté preparado para que la gente tenga sus corazones listos para que el mensaje de las setenta semanas les sea enseñado con toda claridad pero yo les pregunto el pueblo de israel había hecho su trabajo o no que había pasado hermanos se habían inventado falsas profecías no habían entendido la profecía de las setenta semanas no habían preparado el corazón de la gente habían sido obreros falsos ellos habían convertido aquel templo de jerusalén en una cueva de ladrones y entonces cuando jesús entró hermanos dijo mi casa casa de oración será llamada más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones ahora qué pasó cuando él dijo cuando volcó la mesa de los cambistas cuando hermanos sacó con azote aquellos que habían profanado el templo dice la palabra de dios versículo 14 y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo osana al hijo de David se indignaron y le dijeron hoy es lo que éste dicen y Jesús les dijo si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionado te la alabanza hermanos estaban cantando los niños los cojos estaban saltando hermanos los ciegos estaban siendo felices hermanos aquellos a quienes había sacado echado fueras demonios aquellos que había resucitado aquellos que habían comido del pan aquellos que habían recibido un milagro un trabajo de salud completa hermanos estaban saltando alabando cantando y eso a quienes le indignó hermanos a los líderes judíos dijeron estás haciendo alboroto y cállense dejen de cantar dejen de hacer alboroto y el señor dice nunca leísteis de la boca de los niños de los que maman perfeccionando la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad y posó allí en Betania ahora sabe que es lo que pasó había una higuera que estaba allí con puras hojas y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente le dijo nunca más nazca fruto de ti por siempre y al instante se secó la higuera y viéndolo los discípulos se maravillaron y decían cómo es que tan pronto se secó la higuera hermanos a quién representaba esa higuera para qué sirve una higuera cuando sólo tiene follaje cuando sólo tiene hojas hermanos ustedes cultivarían un árbol frutal cuando todos los años florece y se le riega y se le abona y se le trabaja y no da fruto que hacen ustedes con ese árbol no creen que ustedes son muy malos hermanos así yo por lo menos para adorno lo tendría pero el señor no lo necesitaba esa higuera para adorno porque quería comer fruto hermanos ahora vamos a ir aplicando en este tiempo hermanos nosotros somos templos del espíritu santo quien vive en la persona quien vive en la persona cristo jesús a través de la obra del espíritu santo a través de la palabra y nosotros hemos sido llamados para ser santos o no pero si este templo es una cueva de ladrones ahora cuáles son esos ladrones que están llenos en la mente y en el corazón cuáles son malos pensamientos qué más música mundana qué más digan ustedes qué más la mola o no qué más los videos o no la tele o no todos son novelas son cuentos son eso profana y a dónde nos invita todas las novelas es la escuela de la perversión porque las novelas qué es lo que enseñan a ser fieles o a ser infieles una señorita se casa con un joven pasa la hermosa fiesta y después de eso el hombre le mira a otra chica y la señora mira a otro varón y entonces están en suspenso ahora todos están mirando no 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 por favor cállate quiero mirar esta está muy interesante a ver si le besa le va a besar le va a besar le ha besado todos están en suspenso o no y esa señorita y ese niño esa jovencita que está mirando cuando se case que crees que va a pasar se va a recordar de la novela y va a pensar no será que este mi marido me está engañando con otro con otra y la señorita va a pensar así y el hombre que va a decir y entonces la infidelidad hermanos la mentira el engaño y hasta sembrado en la mente o no y ese corazón y esa mente se ha hecho cueva de ladrones o no como aquel templo de jerusalén ahora el otro ejemplo es hermanos queridos nosotros no necesitamos solamente como el pueblo de israel decir somos el pueblo de dios somos el remanente somos los que guardamos los mandamientos de dios y tenemos el testimonio de jesucristo eso es lo mismo que decir el primer versículo que ha leído somos hijos de abram nuestro padre es abram pero jesús dice como van a ser hijos de abram porque ustedes me están buscando como matarme esas novelas ese es deporte la mentira el engaño la música la hipocresía el adulterio hermanos el falso testimonio trabajo de quien es de satanás y si eso es lo que tú cultivas en tu mente nunca vas a ser santo siempre vas a ser un templo profanado una cueva de ladrones porque si usted practica mentira engaño si usted es falso es como esa higuera que solamente los sábados o los domingos vas a la iglesia con un buen traje con tu buena ropa vas con tu biblia pero el resto de la semana que pasa contigo como andas hermanos estás en todos los afanes de este mundo y nunca vamos a poder ser templos de dios el espíritu santo no va a morar en nosotros por eso necesitamos comprender que debemos llevar fruto el árbol por más grande que sea por más hojas que tenga si no tiene fruto para que sirve para que sirve hermanos yo sé que sirve para quemar al fuego para que sea ley cuando jesús venga que cosa va a venir a cosechar que va a venir a cosechar hermanos ustedes recuerdan galatas 5 galatas 5 bueno todos conocen la mayoría de los hermanos conoce la biblia dice cuáles son los frutos que el señor va a venir a cosechar cuando venga por segunda vez a esta tierra hermanos el versículo 22 dice así 5 22 más el fruto del espíritu que es hermanos amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza o temperancia contra tales cosas había eso en los judíos cuando cristo vino a cosechar no ellos que estaban pensando como tentarle como matarle como acusarle ellos decían si todo el mundo se va a ir con cristo la iglesia se va a perder hoy día los defensores de la iglesia lo mismo están diciendo quieren tener miembros quieren tener cualquier cantidad de miembros pero para que quieren tener miembros la gran mayoría para que quieren tener miembros hermanos esto es lo que interesa el diezmo y entonces nos han enseñado nosotros hermanos si tú quieres ser fiel tienes que dar el diezmo con que se mide la fidelidad con el diezmo no importa si tú pagas el diezmo devuelves el diezmo eres fiel en diezmo aunque te pares de cabeza hermanos en muchas iglesias te van a decir que tú eres un hombre fiel un hermano fiel un miembro fiel es verdad o no es verdad hermanos eso no es verdad ahora vamos a seguir atendiendo hermanos vamos a ir otra vez al libro de mateo capítulo 23 el libro de mateo capítulo 23 aquí vamos a ver en el versículo vamos a comenzar desde el versículo 33 dice así hermanos está hablando al pueblo de israel a esos hijos de abran a esos descendientes que era el reloj profético en que se habían convertido que dice el versículo 33 serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno a quien está hablando jesús a un mundo pagano o está hablando a su propio pueblo y diciendo generación de serpientes ahora yo les pregunto hermanos habrá generación de serpientes en este tiempo y en la iglesia de dios y cuál es hermanos esa generación de serpientes cuáles son otra vez tenemos que volver al libro de gálatas capítulo 5 por favor otra vez aquí la palabra de dios está diciendo ustedes por ejemplo encuentren en el libro de gálatas capítulo 5 ahora ya no voy a leer el versículo 22 hermanos dice así versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados yo les pregunto el pueblo de israel era libre o era esclavo el pueblo de israel era libre o era esclavo hermanos era esclavo pero esclavo de quién esclavo de satanás porque eran esclavos porque ellos no eran libres sin cristo y quién es el que da la verdadera libertad sólo cristo por eso dice a libertad habéis sido llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino por amor servíos los unos a los otros porque toda la ley en una palabra se cumple en esta amarás a tu prójimo como a ti mismo esos son los diez mandamientos o no amén ahora hermanos si hay este tipo de hermanos en la iglesia tomen nota no son de la semiente de Abraham sino son semientes de la serpiente a ver cuáles son los frutos de la semiente de la serpiente mira versículo 15 más si os mordéis hermanos la serpiente muerde o no muerde y la oveja muerde o no muerde no muerde cuando te provocan cuando te insultan cuando te agreden cuando no te miran bien que haces tú hermanos tienes el carácter del cordero o tienes el carácter de la serpiente y no solamente dice eso sino devoráis los unos a los otros la oveja se la come hermanos al otro animal no quien es el que se la come hermanos la serpiente es la que se la come y dice si os mordéis y devoráis los unos a los otros mirad que no os consumáis los unos a los otros digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne porque la carne codice contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais más si soy guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne cuáles son esas obras de la carne y cuidado hermanos que estemos practicando estas cosas cuáles adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras desenfrenos hermanos yo les pregunto tenemos algo de eso el corazón está sucio quien tiene que entrar así como jesús entró en el templo de jerusalén hermanos quien tiene que entrar cristo jesús y con que tiene que entrar hermanos así como estás hermano ven a cristo el señor te ama así como estás o jesús como entró hermanos entró agarrado de un de un látigo de un chicote y que representa ese chicote y ese látigo no sé si le llaman chicote aquí chicote no el látigo el azote eso que que se da al toro eso que se da al burro a la mula hermanos con ese chicote entró y en el libro de sea toda la gente dice cuando jesús entró al templo con ese chicote todos los pecadores hermanos vieron a jesús con llamas de fuego sus ojos mirándoles que todos son culpables hermano yo les veo aquí todos santos aunque todos santos están muy cerca pero aquí están los santos vivos los otros son muertos pero no sé si serán santos o no pero yo le veo a cada uno que son santos pero yo veo solamente eso pero hay uno que ve no lo que el hombre ve sino hermanos no hay todas estas cosas que son inmundicias que satanás hermanos a través de la carne ha profanado el templo de dios que necesitamos hermanos que entre jesucristo que entre y con que tiene que entrar hermanos con chicote y cuál es ese chicote ese azote esa espada hermanos desea toda la gente dice cuando vieron a jesús ese chicote todos salieron corriendo llenos de miedo y de espanto porque jesús era hermanos ese juez ahora que quería ajustar cuentas y cuál es ese chicote que dice hebreos 4 12 a ver vamos a ir allí hebreos capítulo 4 versículo 12 la palabra de dios va a hablar esta noche y sigue hablando dice la palabra de dios porque la palabra de dios es viva y eficaz más penetrante que toda espada de dos filos con que hay que limpiar el corazón y la mente hermanos la palabra de dios tiene que entrar en el corazón y la mente así como el doctor con el bisturí abre el corazón lleno de puchichi lleno de gusanos lleno de serpientes lleno de sapos fuera 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 y entonces el templo queda limpio queda santo porque jesús se sentó en ese templo y todos los mercaderes todos los comerciantes todos los negociantes todos los profanadores los sacerdotes y los levitas salieron corriendo del templo porque la serpiente sale escapando cuando sabe que está en peligro el que le está persiguiendo tiene la espada esa espada de dos filos tiene que abrir el corazón y la mente de cada uno de nosotros para limpiar y con la sangre del cordero va a limpiar cada pensamiento profano cada mal sentimiento cada mal hábito cada inclinación cada defecto de carácter si usted hermanos no aborrece esos defectos de carácter y toda obra de iniquidad jamás será santo el señor quiere que nosotros busquemos no sólo el perdón de pecados sino que busquemos también la santidad en cristo jesús cuantos dicen amén entonces habrá un pueblo santo habrá una nación santa el pueblo de israel no llegó a ser el reloj profético claramente él se entregó hermanos a las manos de satanás y no cumplió el reloj profético que dios tenía para ellos ahora hermanos volviendo al libro de mateo capítulo 23 en el libro de mateo capítulo 23 cuando el señor le dijo generación de serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno por tanto aquí os envío profetas sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y algunos azotaréis en vuestras iglesias y persiguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías al cual matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación hermanos el señor jesús está diciendo yo les he mandado profetas yo les he mandado mensajeros yo les he mandado mi palabra pero ustedes como han tratado a los profetas a unos le han perseguido a unos le han azotado a otros les han expulsado a otros le han crucificado que más puedo hacer algún hermano decía el hermano Froylan ha traído muchos muchos oradores a esta iglesia a lo mejor esta iglesia es una de las iglesias más bendecidas pero si solo escuchan la palabra los sermones los mensajes y no hay cambio en nuestra vida que más puede hacer el señor con ustedes hermanos que más a mayor privilegio mayor responsabilidad si a usted le entregaran 10 pesos usted tiene que rendir solo 10 pesos pero si a usted le ha entregado hermanos mil dólares sobre esos mil dólares usted tiene que rendir cuentas ¿cuánto ha recibido usted? si ha recibido poco sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondrá el señor pero si usted ha recibido más luz más verdad más mensaje este mensaje si no trae conversión del alma hermanos trae condenación estoy diciendo de verdad si usted acepta este mensaje pero deja a un lado para no obedecer y no poner por obra en vez de que la palabra sea una bendición va a terminar siendo nuestra condenación hermanos no estamos viviendo en tiempos de jugar no estamos viviendo en tiempos de hacer lo que se nos parezca porque el reloj profético que es el pueblo remanente de Dios en este tiempo tiene que seguir marcando el reloj claramente diciendo ya no falta mucho tiempo hermano busque a Dios de todo corazón deje esos malos caminos endereza tu vereda para que el que te está siguiendo atrás el ciego el cojo no se tropiece en las cosas que tú estás andando y yo probablemente hermanos ya no me inviten más porque no les estoy hablando cosas placenteras ni cosas agradables yo les estoy hablando cosas que el Señor me ha dicho habla a este pueblo igual que el pueblo de Israel este pueblo es dura cerviz son cabeza dura no obedecen no quieren hacer caso hermano hasta cuando vamos a claudicar en nuestros corazones ahora el Señor Jesús advirtió el tiempo se les está acabando las oportunidades se les está terminando los mensajeros están siendo maltratados hermano hoy día estos mensajes no se predican en todas las iglesias porque el pueblo que quiere escuchar hermanos mensaje duro o quiere escuchar mensajes suavecitos y todo hermano hay que contar hermanos de hisopa hay que contar de pato donald hermano hay que hacer chiste hay que hacer broma hermano esas iglesias están por allá pero si usted ha venido aquí es para escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios nos tiene que hablar claramente a lo mejor esta noche puede ser tu última oportunidad para escuchar o no quien tiene la vida comprada hermanos díganme quien tiene la vida comprada a lo mejor esta es la última oportunidad para que tú te conviertas no andes hermanos entre dos pensamientos no andes en dos caminos no seas de doble cara no seamos de dobles intenciones o es fácil hermanos hablar lo otro no hermanos no es fácil esto tiene que hermanos llegar al corazón ahora como ellos rechazaron como ellos a los profetas los maltrataron no queremos escuchar acaso escucharon a Juan el Bautista que era el mensajero que tenía que preparar el camino para la primera primera venida de Jesús hermano que dijo que dijo Juan el Bautista antes antes de volver a esto vamos a ir a Mateo capítulo 3 que le dijeron a ver o que es lo que dijo hermanos Juan el Bautista mira escuchen dice así versículo 5 entonces salía a él Jerusalén que es Jerusalén la ciudad la ciudad amada la niña de sus ojos el pueblo elegido la gente no es que la ciudad se ha ido hermanos con todos sus edificios y murallas y templos sino la gente que vive en Jerusalén ha ido a escuchar el mensaje de Juan el Bautista sí o no que les diga generación de víboros cuántos dirían efectivamente ese mensaje es para mí o que dirían hermanos enojados y dirían miserable Juan el Bautista me has dicho generación de víbora cómo se te ocurre yo soy el líder de la iglesia yo soy del pueblo de Dios yo soy del remanente yo soy del bautizado guardo los mandamientos voy al sábado doy el diezmo soy vegetariano eso te hace santo hermanos si no tienes a Cristo en tu corazón si no tienes el espíritu de Cristo en tu corazón de qué sirve aquel que dice Señor Señor este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí es tiempo de hablar claro o no hermanos ahora qué dijo no solo dijo generación de víboras mire imagínense quien nos enseñó a huir de la ira que vendrá a ser pues frutos dignos de arrepentimiento no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre hermanos ellos están diciendo somos hijos de Abraham somos el pueblo elegido somos el pueblo remanente el bautismo es suficiente ser miembro de iglesia es suficiente hermanos eso no es nada cualquiera se bautiza cualquiera se puede ser miembro de iglesia pero ser un templo del espíritu significa consagración entrega renunciamiento al mundo y dice así porque yo digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras ahora quiénes eran esas piedras hermanos quiénes eran esas piedras los gentiles Dios les está diciendo si ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento Dios va a levantar otro pueblo su tiempo está terminándose el papel de reloj profético no está marcando ustedes no están marcando la hora indicada no están dando la comida a su tiempo no están dando la amonestación correcta ustedes están distrayendo al pueblo no están preparando no se están santificando hermanos esas personas no se están preparando y de qué valdría alguien que predique a medias hermano es el peor engaño que puede existir en un predicador cuando dicen verdades a medias hermano no es tiempo de de hermanos arrullar al pueblo no es tiempo de decir todo está bien no va a pasar nada paz y seguridad hermano no es tiempo de predicar esos mensajes baratos no sé si mañana vendrán hermanos van a seguir viniendo hermanos juan el bautista comenzó a tronar y todos se asustaron porque se fueron llorando a sus casas ojalá que hubiera hermanos ese espíritu que hermanos cuando esos mileritas allí antes de mil ochocientos cuarenta y cuatro predicaban en los púlpitos en las carpas ni siquiera tenían iglesias así como esta iglesia pero ellos predicaban y la gente como regresaba a sus casas golpeándose el pecho y decía yo tengo que cambiar y hasta aquí pare de contar y no podemos continuar con esta farsa ahora dice y versículo diez y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego el señor dijo pueblo de israel ustedes son árboles de justicia si ustedes no van a dar frutos del que hemos hablado en galatas dice el hacha ya está el hacha ya está afilada y ya listo para cortar todavía tienen tres años de plazo arrepiéntanse en esos tres años conviértanse en esos tres años el hacha se está afilando va a cortar el señor a todo árbol que no da fruto y yo diría en esta noche el hacha está listo y los hermanos que no den frutos que va a pasar van a ser cortados el señor no va a tener más misericordia si no tuvo compasión en el árbol verdadero hermanos en las ramas silvestres que hemos sido injertados en la verdadera higuera hermanos va a tener más misericordia con nosotros si no tuvo hermanos misericordia no es que no tuvo misericordia cuánto tiempo se soportó cuánto tiempo soportó al pueblo de israel 490 años y yo recuerdo una una expresión del apóstol pedro le dice el apóstol pedro cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuántas veces usted cuántas veces le perdona no una vez y la esposa le dice me lo hace la segunda vez ahí sí que no hay perdón o cualquiera dice una vez me lo haces la segunda vez no te lo permito eso escuchó Pedro y dijo bueno el señor dice que hay que perdonar hay que dar el cachete y bueno hay que perdonar es verdad que hay que perdonar pero dijo siete veces hay que perdonar Pedro dijo siete veces hay que perdonar él pensó que había sido tan generoso en perdonar siete veces pero que le dijo Jesús no sólo siete veces sino setenta veces siete ahora multipliquen setenta por siete cuánto da cuatrocientos noventa años ese es el periodo que Jesús perdonó al pueblo de Israel o no pero el pueblo de Israel no perdonó a Jesús porque no vino en la talla en la medida ellos esperaban a Jesús con ojos azules ellos esperaban montado en un caballo blanco ellos esperaban con coronas como rey de reyes señor de señores pero como vino hermanos a la iglesia como entró a Jerusalén hermanos con sandalias eso tenía cualquier campesino gente común hermanos como era su vestido no era con flecones no era con adornos no era con nada un vestido tan sencillo y de donde era hermanos de Nazaret y ellos que dijeron como vamos a recibir a este pobre la Biblia no dice esto él va a venir como rey de reyes señor de señores el diablo es tan hábil que les engañó hermanos con la segunda venida les engañó al pueblo de Israel y se olvidaron que la primera venida no vendría como rey de reyes sino en la segunda venida hermanos cambiaron la primera venida por la segunda venida hermanos el diablo es tan astuto por eso Juan el Bautista dice el hacha está lista hermanos yo puedo continuar toda la noche tengo mucho que hablar pero ustedes no sé si aguantarán ahora sabe dijo hermanos los apóstoles porque el tiempo de gracia se había terminado para ellos sabe como lo acusaron acaso es fácil escuchar estos estos mensajes estos versículos que leemos en el libro de hechos mira capítulo 13 hechos capítulo 13 y a nosotros se nos va a acusar de la misma manera hechos capítulo 13 la palabra de Dios dice en el versículo 45 pero cuando los judíos vieron las multitudes se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando entonces Pablo y Bernabé tomando de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios más y a que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles hermanos yo les pregunto si este pueblo adventista este pueblo remanente no escucha igual que el pueblo de Israel este mensaje sabes que nos van a recibir los hermanos evangélicos y yo digo amén aleluya porque ellos están preparándose si no vean hermanos esos pastores evangélicos que están predicando el mensaje de la verdad presente siendo de asambleas de Dios siendo pentecostales están predicando porque los pastores y los ancianos y los diáconos tienen vergüenza de predicar el mensaje de la verdad presente a quienes el Señor va a llamar hermanos no por el título no por el honor no por el cargo no por nada si no tiene el espíritu de Cristo hermanos estos obreros van a ser desechados y el Señor a quien se va a llamar hermanos va a llamar a los evangélicos y a los católicos hermanos y ellos son los más comprometidos los más entregados los más fervorosos y yo estoy pensando hermanos en el mes de noviembre nos toca una campaña hermanos con unos pastores evangélicos para predicar a los hermanos evangélicos estos mensajes esta verdad hermanos ese día que va a pasar estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía o no se va a derramar y quienes van a recibir como en el día del pentecostés el derramamiento de la lluvia tardía hermanos a lo mejor no va a ser el pueblo adventista serán pocos de ellos pero más van a ser la gente hermanos que no es de esta iglesia algunos dirán este hermano parece que está muy enojado pero así es como está sucediendo hermanos proféticamente hablando así va a ser hermanos yo quisiera terminar con dos versículos Mateo 8 hermanos aquí hay varias cosas que yo puedo seguir diciendo cómo va a terminar hermanos Israel en la historia estos versículos nos están diciendo cómo terminó ese ejemplo es ahora para nosotros para para lo que les pasó a ellos no nos suceda a nosotros ejemplo tenemos eso dice el apóstol Pablo todo lo que les pasó a ellos no tiene que pasarnos a nosotros sí o no o no dice eso la palabra de Dios hermanos a ver dejen aquí el versículo vamos a ir a primera de Corintios 10 mira eso es lo que dice la palabra de Dios primera de Corintios capítulo 10 dice la palabra de Dios hermanos dice así versículo 1 más no quiero hermanos que ignore es que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca quien era hermanos Cristo pero Dios no se agradó de muchos de ellos por lo cual quedaron postrados en el desierto pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatros como alguno de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar hermanos comer beber las fiestas hermanos ahora hay en la iglesia aniversario para todos hay día de la amistad hay día hay día de la mujer hay el día de la mujer internacional el día del pastor el día del niño el día del conquistador el día del no conquistador hermanos y que es lo que hay en esos días comer beber y después jugar juegos sociales estamos bien estamos bien hermanos o no y que vamos a hacer entonces vamos a escuchar la voz de Dios o vamos a continuar hermanos jugando pobres chicos hermanos haciendo competencias ganando más botones hermanos yo creo que estamos definitivamente mal hay algo que no está andando bien y Mateo capítulo 8 volviendo el versículo 5 dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole ahora este centurión es pagano no es judío no es de la sangre de Abraham pero que pasó versículo 6 diciendo señor mi siervo está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús que le dijo yo iré y voy a ir a sanar irá a tu casa y respondiendo el centurión que le dijo señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo más solamente solamente di la palabra y mi siervo sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad tengo soldados bajo mi cargo digo a esto ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le siguen de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y sigue diciendo y yo os digo que vendrán muchos del oriente del occidente y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos más los hijos del reino quienes eran esos hijos del reino eran los hijos de Abraham serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes hermano eso que no nos pase el tiempo de gracia está por cerrarse está por acabarse el tiempo de salvación que va a hacer usted hermano va a seguir postergando su decisión va a seguir hermanos con la casa desordenada de su corazón va a seguir siendo profanado el templo de su alma o de una vez va a escuchar la voz de Dios y va a decir así como muchos de estos hombres dijeron Jesús hijo de David ten misericordia de mí ten compasión de mí soy ciego soy paralítico soy leproso sáname señor y Jesús escuchó la voz de ese clamor que la gente hermanos enferma endemoniados aquellos que no tenían hermanos la salud completa escuchó no escuchó hermanos es el médico de Nazaret y los sanó a todos y no habían enfermos hoy dice hoy es el tiempo de salvación hoy es tiempo de sanidad hoy es tiempo de arreglar nuestras cuentas con el Señor ¿cuántos dicen amén? yo quiero hacer este compromiso quiero tomar esa decisión ya no quiero continuar entre dos caminos toma Señor mi corazón en mi vida y todos aquellos que quieren que el Señor haga ese trabajo en nuestra vida nos vamos a arrodillar para poder orar una oración de consagración para nuestra vida vamos a orar oremos Padre amantísimo tu palabra Señor es tan clara no hay nada que dudar no hay nada que cavilar Señor tú has hablado claramente en esta noche porque tu espíritu ha apelado a nuestro corazón de que estamos repitiendo la misma historia del pueblo antiguo del pueblo de Israel rechazando a tus profetas aquellos que ya están escritos en el canon bíblico estamos rechazando los testimonios Señor no obedeciendo tus mandamientos no guardando tu palabra no buscando tu rostro Señor las cosas de este mundo son tan importantes hemos amado las cosas de este mundo hoy nos vemos tan ciegos tan desnudos Señor tan miserables delante de ti por eso te pido Señor que tú tengas misericordia que tú puedas venir a nuestra vida quisiéramos ofrendarte este corazón herido esta mente profanada para que tú entres Padre con esa espada de tu palabra y puedas sacar a toda la obra del demonio en nuestra vida y podamos ser nosotros templos de tu santo espíritu para que tú vives en nosotros y que tu palabra se ha hecho carne y nosotros seamos Señor un pueblo enteramente preparado para toda buena obra que nos repitamos la historia del pueblo del antaño Señor danos tu buen espíritu danos tu sanidad danos tu salud danos tu bendición úngenos con tu espíritu Padre porque no hay tiempo que perder el tiempo se está haciendo cada vez más corto el tiempo de gracia se está acabando y nuestra obra de preparación se está postergando y nosotros no queremos perdernos en este mundo en la oscuridad en las tinieblas con todos los perdidos y ser echado la suerte con Satanás y todos sus ángeles perversos Señor enséñanos a buscar la salvación con temor y temblor tenemos tanto privilegio tenemos tanta luz tenemos tanta verdad que no sean menospreciados que no sean olvidados y que hoy mismo podamos Señor tomar la decisión de decir aquí estoy Padre tómame así como un alfarero toma el barro entre sus manos haz de mí un vaso de honra para que contenga Padre toda la gracia tuya a fin de que nuestras vidas sean una bendición gracias Padre por todo gracias por escucharnos gracias porque el lugar santísimo está expedito y gracias porque la respuesta viene para que nuestra salud sea completa pedimos una vez más tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Amén